hola a todos que estaban ahí con un canalla como yo soy miguel bosé doble oficial para darte la bienvenida a mi canal y que no dejéis de suscribirte para acceder a todo nuestro contenido sabes estaba pensando en la cantidad de mensajes que tengo que responder que tampoco dejéis de presionar la campanilla para que te podamos notificar cada vez que lancemos un nuevo vídeo para ti no perdamos el contacto hasta pronto de lo mal que se ha pasado también los trabajadores de la salud a quienes admiro les mando un abrazo que los felicito y les agradezco profundamente todo lo que han hecho en todo este periodo por dios que ha sido tremendo yo soy miguel bosé quiero dedicar lo que voy a hacer hoy día a toda la gente que lo ha pasado muy mal en esta pandemia que ha perdido su trabajo a un ser querido y también a los trabajadores de la salud que se lo han jugado máximo soy admirador y fans de todos los esperamos los esperamos y y y y y Tapeado al fruto de algún recuerdo Si tú no vuelves Mi voluntad deseará pequeño Me quedaré aquí Junto a mí perdiando horizonte Si tú no vuelves No quedará nada más que eres hielo Te escucharé por decir Algún latido le quedé a esta tierra Que era tan serena cuando me querías Tuve un perfume fresco que yo no espiraba Que era tan bonita Que era así de grande Y no tenía fin Y cada noche vendrá un estrés Y a tenerme compañera Que te cuente como estoy Y sepas que allí Y mi amor, amor, amor Estoy aquí, no ve Aquí no ve Si no vuelves No anda a ti Ya no sé lo que haré 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 O se lo que haré Si tú no vuelves Miguel Bosé está otra vez presente en nuestro programa, en nuestro Yo Soy. Me voy, vuelvo, y hago. Te quedas ahí, Miguel. Estoy nervioso. No te pongas nervioso. A ver, Miguel, la verdad es que te miro, te escucho, cómo agarras además frases y acciones como conversar con el público. Y estás atento a toda esa información que hace muy rico el carisma que tienes. Porque es como sentir que Miguel Bosé sí agarraría esas cosas para hacerlas también y ocuparlas en favor de él. Y que resultan muy hipnóticas, muy carismáticos eso. Así es que yo definitivamente no tengo nada malo que decirte mi Estrella Verde con mucho cariño para ti. Muchas gracias. Es que además yo te admiro, Miriam. Ay, gracias. Que venga de ti. Bueno, en realidad de los tres yo los admiro. Porque es difícil, ¿sabes? Yo hago muchas cosas como artista y ya ves que solo conoce a Miguel Bosé que hago a quien yo soy. Que lo agradezco mucho y lo hago con todo mi ímpetu. Qué lindo, así se ve. Pero quiero invitar a la gente a que averigua un poco más quién está detrás de este personaje. Claro. Que no lo voy a mostrar ahora. Claro, porque, ojo, esta gente se va a caer de espalda. Miguel, yo sé mucho de tu admiración por Miriam Hernández. Lo has dicho en varias ocasiones. ¿Tú podrías, por ejemplo, cantar algún coro de alguna canción de Miriam a capela? ¿Algo que demuestre tu admiración por Miriam? El hombre que yo amo sabe que lo amo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué buena! ¡Genial! Muchas gracias, Miguel. La admiración mutua parece que hay ahí entre ambos artículos. Por supuesto. Sin purora, ¿eh? Claro. Antonio Bodanovic. Una canción en tono menor. Con unos suspiros agudos de repente que los hizo perfectamente. Te pifiaste al medio de la canción en un pequeño momento. Nos dimos cuenta con Miriam, pero pasó de largo. Sí. Creo que te has poseído de este personaje. La verdad que, como diría un español, estoy flipando, flipando, flipando. Muy bien. Segunda estrella verde entonces para Miguel. Y a Cristian Riquel no le gustará más este Miguel Bosé que el original. O se mantiene con el original, Cris. Es que retomo lo que hablamos la otra vez cuando te presentaste la primera vez. Que tú eres más parecido a Miguel Bosé que Miguel Bosé de cómo está Miguel Bosé ahora. Exacto. Es que está muy bueno tú, Miguel Bosé. Estamos con el ojo buscando algún detalle y no porque el personaje está. Pero mira, ¿qué te puedo decir yo como jurado, compadre, como actor? Es que una de las gracias y la dificultad de tu trabajo es que nosotros jamás, jamás puede conocer al actor detrás de Miguel Bosé. Cuando uno hace un personaje muy bien hecho y esto está escrito, los libros de actuación, uno tiene que estar con el doble de atención porque es muy fácil traicionarse porque ya tienes al personaje en la mano. Y el ego de uno puede de repente pasar a llevar el ego del personaje y el ego del personaje es el más importante, ¿cierto? Entonces uno no puede traspasar esa línea nunca. Y una de las formas de no caer en ese juego es nunca te podemos ver a ti. Nunca lo hemos visto, yo tampoco lo he visto, pero nunca te podemos ver a ti. Yo no sé quién eres tú, compadre. Yo ya me he preparado para eso. O sea, alguna vez me lo preguntan. A mí no me queda más que imitar a Paulo Rojas. O sea, ¿por qué de verdad no puedo volverme a Paulo Rojas aquí en un segundo? ¿Quién es Paulo Rojas? Él, tú. Sí, pero quiero que me responda. O sea, ha quedado en backstage. Paulo Rojas es un músico, es actor, es profesor de canto, también es montajista de sonido, es productor musical y es padre, también de tres hijas. ¡Guau! A Paulo Rojas te fijas. ¡Qué lindo! ¡Bravo! Nunca podemos ver a Paulo acá. Por supuesto. Ahí está, compadre. No te preocupes. Está muy bueno tú, Miguel Bosé. Queremos a Miguel Bosé para mucho rato más. Ojo ahí, ¿ah? Vamos a prepararnos, no te preocupes. Si eres Miguel Bosé, compadre. Pasa la siguiente etapa. Se los agradezco mucho. Tres estrellas verdes para Miguel Bosé, que lo mantiene con un rendimiento impecable en nuestra competencia. Muchas gracias, Miguel. Que te vaya excelente. Un abrazo, hombre. Mi cariño y respeto, Miguel Bosé. Es mi vida, lo quiero cambiar. ¿Estabais ahí? Los chicos no yo, solo deben soñar. Es mi vida. Mi vida.